Era más blanda que el agua, que el agua blanda, era más parezca que el río. Un naranjo en flor y en esa calle de estío, calle perdida dejó un pedazo de vida y se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al final dar cinco pensamientos. Perfuno de un naranjo en flor, promesas humanas de un amor que se escapará del viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el hacer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado, como un pájaro sin luz. ¿Qué le habrá hecho mis manos? ¿Qué le habrá hecho para dejarme en el pecho? Tanto dolor, dolor de vieja arboleda, canción que decía que con un pedazo de vida, un naranjo en flor. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al final dar cinco pensamientos. Perfume de un naranjo en flor, promesas humanas de un amor que se escaparon con el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el hacer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado, como un pájaro sin luz. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!